En Corferia se llevó a cabo la edición quinceava de la Feria Internacional de Artes de Bogotá 2019 Arbo, donde se presentaron 55 galerías nacionales e internacionales de gran trayectoria en la escena artística de 17 países del mundo. Plataformas como Arbo son esenciales para el trabajo del Ministerio de Cultura con los artistas. Estos espacios de circulación son esenciales para que la cultura viva. En el caso de Arbo en particular, cambiamos a Bogotá, de una ciudad que no existía en el mundo de las artes, a ser una capital latinoamericana de la cultura, de las artes, un punto de referencia al que vienen galerías de todo el mundo. Es gracias al apoyo y a la alianza que tenemos con Arbo que ponemos no solamente recursos en el funcionamiento de la plataforma, también apoyamos galerías para que participen en Arbo y para que salgan de Colombia. Así llevamos nuestro arte a todo el mundo y a todos los rincones del país. Galerías como 980 fueron una de las ganadoras del incentivo que otorgó el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Símulos. Locus está operando en Medellín hace seis años. Durante estos seis años trabajamos con artistas colombianos y también internacionales, artistas de distintas trayectorias. Nos interesa mucho los artistas que están trabajando problemáticas contemporáneas y que utilizan también muchos medios diferentes. Nosotros somos un modelo de espacio transdisciplinario que tenemos híbrido entre galería por el hecho de que venimos a la feria Arbo con distintos artistas y también el modelo de espacio independiente por el hecho de que cumplimos con una programación de compromiso comunitario. Nosotros nos ganamos la beca nacional para galería, entonces estamos recibiendo un apoyo del Ministerio de Cultura para la producción y la gestión del programa expositivo del segundo semestre del año y con eso vamos a hacer tres exposiciones. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.